Bienvenidos a uno segmento y al tablero con los jóvenes, un espacio de opinión creado y liderado por jóvenes del departamento de Boyacá con un solo objetivo, hacer democracia. Bienvenido candidato. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación en esta tarde tan fría, pero que nos convoca realmente para eso, para hacer democracia y para hacer una mejor ciudad. Candidato, ¿cuál es la estrategia de movilidad sostenible para la ciudad de Tuna? Bueno, quiero comentarles primero, soy profesor invitado en movilidad urbana, entonces ese tema digamos que ha sido uno de los vértices que nosotros hemos convocado para esta tarea del consejo. Yo creo que la movilidad para que sea sostenible se va a organizar en tres temas. El primero, un tema administrativo, debemos pasar de la Secretaría de Tránsito ya a la Secretaría de Movilidad. Un tema enfocado a la infraestructura para el transporte tanto de personas como de mercancías. Donde se tenga en cuenta ahora en mayor medida el ciclista, el peatón y los medios alternativos, igual que las personas con movilidad reducida. Y un tema importantísimo que es el que hemos dado cuenta en Bogotá, en Medellín, en el mismo Cali, que es la cultura alrededor de la movilidad. El respeto del marco normativo y de la cultura ciudadana, de los usos del medio de transporte, la conciencia acerca del carro compartido, del uso del transporte público, etc. Candidato, ¿qué planes, estrategias o proyectos se podrían implementar desde el Consejo de Tunja para disminuir el embarazo en adolescentes en los colegios de Tunja? Bueno, desde el Consejo de Tunja yo creo que podemos participar por medio del control político a nuestro próximo alcalde, el ingeniero John Carrero, dentro de sus programas que manejen la Secretaría de la Mujer. Y además de eso, muy enfocados en la educación, en la orientación de los espacios de tiempo libre, pues bien aprovechados. Bueno, Brian, usted es uno de los jóvenes, no solo en el departamento de Boyacá, sino en el país, que se ha visto afectado por las malas actuaciones de la clase política tradicional, de los políticos que más allá del interés general piensan, en los intereses particulares. ¿Qué decirle usted a la comunidad de Tunja y a esas personas que intentaron sesgar ese camino político? Bueno, yo creo que después del proceso que vimos, que muchos supieron, pues llegamos a un nuevo partido, un partido que ha hecho por Boyacá y por Tunja la tarea muy bien, ánimos de renovación. Yo soy un politólogo, tengo 25 años, ya tengo una maestría en urbanismo, he trabajado por Tunja y realmente con esos nuevos aires y siendo mucho más propositivo, lo que yo invito a las personas es que el 27 de octubre de verdad pensemos qué es lo mejor para nuestra ciudad, qué es realmente lo que le conviene, no a un grupo de personas, sino a las más de 200 mil ciudadanos tunjanos. Bueno, pues la invitación a los tunjanos es que el 27 de octubre nos unamos, que pensemos en aires de renovación, que veamos cómo realmente la politiquería no le hace bien, no solo a los jóvenes, sino a esta ciudad. Yo creo que somos una nueva fuerza, una fuerza que ha inculcado al profesionalismo, por medio de haber estudiado ciencia política, de haber tenido una maestría en urbanismo. Yo he ayudado a que los jóvenes tengan una nueva esperanza, a que seamos un motivo para creer. Entonces la invitación es que cuando estemos frente a las urnas tengamos la oportunidad de decirle a esos politiqueros que no más, que Tunja se merece realmente una mejor ciudad. Bueno, Brian, de llegar al Consejo Municipal, ¿cómo vas a apoyar a los jóvenes, en especial a los recién graduados de las universidades? Bueno, yo como el hombre más joven de la lista del Consejo de Tunja por el Partido Alianza Verde, asumo ese reto, asumo ese reto con cada uno de los jóvenes que no tienen la oportunidad de un empleo. La fuga de cerebro es un tema muy, muy, muy fuerte en nuestra ciudad. Entonces la idea es tener en cuenta dentro del Estatuto de Rentas la posibilidad de disminuir la carga tributaria a las empresas que dentro de su nómina manejen el primer empleo, manejen personal de 18 o 28 años. Además de eso, tener en cuenta políticas como la economía naranja, la ciencia, la tecnología y la innovación que nos permitan atraer realmente esos recursos de esas empresas a la ciudad y que nuestros jóvenes se queden acá. Bueno, candidato, en una sola palabra defíname a las siguientes personas. Bueno, y hasta acá llegamos con esto que se llama al tablero con los jóvenes. Hoy con el candidato al Consejo de la Ciudad de Tunja por el Partido Alianza Verde de Brian Quintana. Candidato, solo queda agradecerle y desearle muchos éxitos en ese camino al Consejo de la Ciudad de Tunja. También es muy bien vista su propuesta por la opinión pública y además usted es uno de nosotros, es un joven. Bueno, pues agradecer a ustedes los jóvenes al tablero. A cada uno de los tunjanos invitarlos el 27 de octubre a marcar al Consejo de Tunja el logo del Partido Alianza Verde y el número 6. Tenemos la oportunidad de llevar un nuevo consejo con temas de renovación, de profesionalismo, pero sobre todo de una gran vocación. Quiero representar a los jóvenes, a cada uno de los tunjanos que tienen a bien seguirme en las redes sociales, seguirme en mi trabajo, así que les deseo pues que sigan con este espacio participativo, democrático y a los tunjanos que Dios los siga bendiciendo.